Las dos señalando siempre a todo el mundo con el dedito que quién es mejor padre, que quién es mejor madre. ¿Usted qué sabe? ¿Usted qué sabe? Si a su hija la vendió por plata. Vieja Casa Fortuna la vendió por plata como si fuera una prostituta paga. Y su hijo es un borracho impotente. Ay, querida, borracho puede ser. Impotente no creo, porque Gabriel bien que te hizo milagritos, bien potente que es mi hijo, ¿eh? ¡Ah, ya! ¡Que se hace la boca antes de volver a repetir eso! ¡Qué es eso! ¡Soltá a mi madre! ¡Me amó! ¿Te volviste loca, Alicia? Mi amor, mi amor, precioso, estás bien, estás sano, estás vestido. Nunca más te atrevas a tocarle un dedo a mi madre. Entonces que nunca más tu madre hable así de mi hija. Y que le dije la verdad, mi amor, que jamás le presto atención, que no le importa nada de la criatura, que no la cuida, que no sabe, que no la peina, no sabe a qué juega, a qué come, nada de eso. Tranquila. Y que jamás, jamás le dio una gota de leche la bruja esta. A mi hija no le doy leche, porque en Europa dicen que no hay que darle más leche de la teta a un niño, porque es algo bárbaro y es antigénico. Yo a mi hija la cuido y le compro la mejor leche, la mando a Nérida, que compro leche procesada especialmente para milagritos. Vos decís eso porque jamás te salió una gotita de leche de la tetita. Oíme una cosa. Vos y tu hermano con su bravuconería, sus maltratos, sus amenazas me tienen harto. Nosotros no somos unos caches como ustedes. No nos agarramos a las trompadas. Si tenés ganas de agarrarte de las mechas, volvé al pueblo de porquería donde naciste, ese pueblo de pobres, y desquitate. Pero a mi madre, a mi madre no le tocas un pelo nunca más, ¿estamos? ¿Sabés quién va a ser pobre? Vos vas a ser pobre. Vos y tu madre loca van a ser pobres. Dos lincheras que vivan en la calle, vagabundos con olor a pobre, porque mariquita no va a comprar eternamente esa mentira de que vos sos un bueno para nada. Porque vos no sos un bueno para nada, vos sos un vagabundo, una porquería. Si yo me quedo sin plata, le cuento a todo el mundo que Milagros es mi hija. Y que vos y yo fuimos amantes. No serías capaz. Vos sabés.